¿Qué está pasando en Portugal con las residencias? ¿Qué está pasando con los visados? ¿Cuáles son los cambios que se vienen? ¿Qué va a pasar con la manifestación de interés? Seguramente hayan escuchado que están empezando a haber varios cambios en materia migratoria, en cuestiones de migración a Portugal. Se están empezando a implementar nuevas reglas. Muchísimas personas recibieron un correo electrónico hace muy poquitos días solicitándoles un pago de una tasa para poder seguir el proceso de la manifestación de interés. De lo contrario, el proceso caducaba. ¿Qué es lo que está empezando a pasar? Muchas personas preocupadas porque están al borde de perder su proceso de la manifestación de interés y no es para menos. Personas que vienen esperando hace más de dos años por una residencia, por un permiso para residir finalmente en Portugal y muchas personas están al borde de perderlo todo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las razones para este pago de la tasa? De todo eso les voy a hablar en este vídeo. Seguramente estén al tanto de que hace poquito asumió el primer ministro en Portugal. Un ministro con unas tendencias un poco diferentes a lo que veníamos acostumbrados. Entonces en este vídeo los quiero poner un poquito en contexto porque si ustedes están pensando en emigrar a Portugal ya no va a ser tan fácil como venía siendo hasta ahora. A partir de ahora las cosas van a cambiar un poquito. De todo eso les quiero hablar en este vídeo. Todas estas actualizaciones las vamos a hablar hoy así que si estás pensando en emigrar a Portugal quédate en este vídeo que te va a interesar. Por si sos nuevo por acá me presento, soy Asia Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace nueve años y ya llevo más de cinco años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del vídeo van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones así youtube les avisa cuando hay nuevo contenido y ahora sí empezamos con este vídeo. Como les estaba contando hace relativamente poquito, hace unos días muchísimas personas recibieron un correo electrónico por parte de la IMA invitándolos a hacer un pago, pero ese pago no es poca cosa, no es poco dinero. Se les estaba pidiendo que en un plazo de 10 días pagasen cerca de 400 dólares, 397 euros, para poder mantener su proceso migratorio. De lo contrario iban a anular su proceso de la manifestación de interés. Son más de 400 mil casos los que están pendientes en Portugal, 400 mil casos en materia migratoria. 350 se heredaron del CEF. Si tenemos en cuenta que el CEF se extinguió en noviembre del 2023, estamos hablando de que en menos de seis meses llegaron más de 50 mil personas a aplicar a un visado, un permiso de residencia. Más de 50 mil personas que están esperando, que están a la espera de una resolución en cuanto a una residencia, reagrupación familiar o manifestación de interés. En menos de seis meses. Es importante mencionar que Portugal es un país extremadamente pequeñito comparado con otros países europeos, con lo cual 50 mil personas en menos de seis meses o 400 mil casos pendientes, estamos hablando de realmente muchas personas. Hace pocos días, hace aproximadamente dos, tres días, todas estas personas que están a la espera de una resolución recibieron un correo electrónico por parte del AIMA. Ese correo electrónico, que fue sin previo aviso, que fue de un día para el otro, les pedía hacer un pago de 397 euros para continuar con su proceso migratorio, con su proceso de manifestación de interés. Al inicio todos pensamos que se trataba de una estafa. El MEL no había tenido ningún tipo de preaviso, no se había hablado nada por parte del AIMA. El AIMA es el organismo que tomó hoy en día el lugar que anteriormente era del CEF, que se encarga de todos los procesos migratorios. El AIMA no había anunciado absolutamente nada acerca de este nuevo proceso, de este pago de tasas, de este correo electrónico. Sin embargo, miles de personas ese día recibieron un correo electrónico pidiéndoles abonar 397 euros. Ese correo electrónico además tenía un botón para que si aquellas personas no quieren continuar con el proceso de migración, con su proceso de manifestación de interés, podían automáticamente abandonar su caso. De lo contrario, se les daba un plazo de 10 días, poco tiempo, para pagar casi la mitad de un salario mensual. 400 euros, 397 euros por persona. Entonces, pongamos un poco en contexto una familia, que aquí hay muchas familias que emigraron de Latinoamérica y de varios países, una familia que son cuatro integrantes, cinco integrantes, tienen que pagar 400 euros por cinco, por cuatro, dependiendo de la cantidad de integrantes en menos de 10 días. Estamos hablando de 2.000 euros en menos de 10 días. Para una familia que vive con lo justo, con poco, que prácticamente no le sobra dinero a fin de mes, tiene que en 10 días juntar 2.000 euros, porque de lo contrario pierde su proceso de manifestación de interés. Familias que están en Portugal hace más de dos años esperando por una residencia, esperando que se apruebe su proceso de manifestación de interés. Así que realmente la situación es bastante preocupante. Por otro lado, también está la opinión del gobierno de Portugal y la intención del gobierno de Portugal de agilizar estos procesos migratorios que están pendientes. 400.000 personas que están esperando hace dos años tener su residencia, que están esperando por una resolución. Y por otro lado, tratando de limitar un poco el tema de la cantidad de personas que llegan a Portugal. Esta iniciativa además es importante mencionar que se da una semana después de que el ministro de la presidencia anunciara que en materia migratoria, Portugal ha dejado de ser un referente a nivel europeo para pasar a ser una situación de gravedad, para pasar a ser preocupante. Realmente la cantidad de personas que emigran a Portugal día tras día y año tras año es preocupante a esta altura y son casos que se van acumulando. Con lo cual ahora llegó el momento de empezar a agilizar ese proceso y empezar en cierta manera a filtrar o a limitar quién quién se queda y quién se va. Familias que se fueron de su país de origen, que vendieron su casa, que vendieron absolutamente todo, que llegaron a Portugal esperando obtener una residencia, poder residir y vivir en Portugal, finalmente obtener un pasaporte y que de un día al otro, sin previo aviso, reciben un correo electrónico pidiéndoles pagar 400 euros por persona porque de lo contrario se interrumpe su proceso de manifestación y en ese caso deben regresar a su país de origen, país en el cual ya no tienen nada. Así que realmente la situación es bastante preocupante. Ahora bien, todas las personas que ya estaban a la espera de un agendamiento, que ya su proceso estaba llegando al final, su proceso de manifestación estaba llegando al final, esas personas continúan con su curso común y normal sin tener que pagar ese monto. Pero aquellas personas que recibieron el correo electrónico, como les decía, tienen 10 días para hacer el pago de la tasa de 397 euros. Una vez que hacen el pago de la tasa, van a recibir un segundo correo electrónico en un plazo de 20 días para poder hacer el agendamiento de la cita presencial. Y una vez que hacen el agendamiento, van a recibir otro correo electrónico donde van a tener un enlace en el cual van a tener que adjuntar toda la documentación de nuevo actualizada para de esa manera agilizar su proceso el día de la cita, el día del agendamiento. Todo este proceso aparentemente va a ser la nueva forma de poder aplicar a la manifestación de interés. Y digo aparentemente porque en Portugal es todo un poco así. Primero se envió el correo electrónico y después se le notificó a los funcionarios. Entonces, por eso al inicio muchas pensaban que era una estafa, que no tenían que pagar nada. De hecho, el día que enviaron el correo electrónico, muchas personas atrás salieron a pedir que por favor no paguen nada hasta tanto no se aclara la situación y no se sepa si efectivamente era un mail del AIMA o no. Lo que pasó es que en ese correo venía el número de la manifestación de interés, el cual no coincidía con el número de caso. Si ustedes se metían al portal del ZAPA y verificaban su número de trámite, no coincidía con el número que figuraba en el correo electrónico. Entonces, se llegó a pensar que era una estafa y además porque obviamente no hubo ninguna especie de notificación, de preaviso, no se avisó en el portal oficial, no se avisó por ningún lado. Con lo cual ahora ya sabemos que este es un correo oficial del AIMA y que este va a ser aparentemente el nuevo procedimiento para poder llegar a la manifestación de interés, para poder tener finalmente una residencia en Portugal. Por eso es que ya no va a ser tan fácil para todas las familias aplicar a la manifestación. Se está hablando de que incluso pueden empezar a solicitar una especie de solvencia económica o sustento económico para poder aplicar a la manifestación de interés. Se está empezando incluso a pensar que pueden llegar a quitar la manifestación de interés. Por el momento no hay nada oficial sobre que se va a quitar la manifestación de interés, pero sí por el momento sabemos que este va a ser el nuevo procedimiento para todas las familias que quieran aplicar a la manifestación de interés. A partir de ahora van a tener que hacer un pago de una tasa de 397 euros por persona. Si además vienen con su cónyuge, con su familia y quieren hacer reagrupación familiar, van a tener que hacer un pago de aproximadamente 60 euros y para las comunidades CPLP, las comunidades portuguesas, también van a tener que pagar una tasa para poder obtener su permiso de residencia. A partir de ahora empiezan a cambiar un poquito las reglas, empiezan a cambiarlas sobre la marcha. La idea es obviamente agilizar todos los procesos de inmigración que están pendientes y que se heredaron por parte del CEF. No creo que esta sea la mejor forma de hacerlo. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué piensan acerca de lo que está pasando, qué piensan acerca de esta tasa, qué piensan acerca de la forma en la que actuó el AIMA con respecto a todos los inmigrantes que están esperando una resolución. Lamentablemente esto es lo que está pasando en este momento en Portugal. Así que quería compartir con ustedes un poco la información actualizada de lo que se está viviendo en Portugal, lo que está pasando con respecto a la manifestación de interés y a este famoso mail que salió en todos lados una vez que se envió. Así que cuéntenme qué piensan acerca de esto, qué piensan acerca de las tasas. Espero que les sirva sobre todo a todos los que están pensando en emigrar a Portugal o llegando a Portugal. Creo que sin duda si Portugal les abre las puertas y les da una residencia y además no te pide quizás solvencia económica o no te pide un título. Creo que sigue siendo el país más fácil para emigrar, simplemente que ahora se suma este pago de la tasa, pero aún así sigue siendo un buen país para emigrar. Sí es importante mencionar que lógicamente no fue quizás la mejor manera de proceder sin haber notificado anteriormente, sin haber dado un aviso de que se iba a hacer este pago de la tasa. Y lo más importante, y esto es muy personal, creo que este pago de la tasa tendría que haber sido para las nuevas personas que están llegando y no para las personas que están hace ya dos años esperando por una resolución, que están acá con lo que pueden, muchos sobreviviendo con tal de obtener una residencia. Creo que el pago de estas tasas tendría que haber sido programado, planificado y para las nuevas personas que están llegando, no para las que ya están esperando hace mucho tiempo, pero lamentablemente es así como se dio todo acá en Portugal. Así que quería compartirlo con ustedes, déjenme sus likes, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Recuerden que si están pensando en emigrar a Portugal o a cualquier otro país de Europa, pueden contar con mi servicio de asesoramiento personalizado, donde les ayudo con todo el proceso, con los requisitos, los formularios, a reunir la documentación y por supuesto a resolver todas las dudas que tengan ustedes en materia migratoria. Ahora sí, espero que les guste y cerramos este video. Nos vemos en el próximo.